La noticia dice que Argentina está entre los países que más tráfico recibe de las sugerencias de Google Chrome. ¿Qué significa esto, Juan Manuel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, José. ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, muy bien. ¿Nos pasás el limpio? Dale, te comento un poco. La novedad sería, si hicieron algunas métricas, la propone una compañía que se dedica a hacer este estudio estadístico que se llama Charbit. Y lo que dice es que Argentina está entre los países principales, cuando digo entre los principales es el segundo en el mundo, en recibir mayores sugerencias de Google Chrome. En criollo, vamos a decirlo, cuando ustedes abren Chrome, ya sea desde la computadora o desde el celular, que es el adedor más usado del mundo, le aparecen debajo de la barrita de Google para buscar una serie de páginas con sugerencias y algunos artículos de noticias de interés. Bueno, esas noticias de interés representan, en promedio están calculando un 10% del tráfico de todos los argentinos. Esto viene un poquito en consonancia con lo que hablamos la semana pasada, de que los medios moldeaban nuestros gustos. Y bueno, si quedaba alguna duda al respecto, yo hice una encuesta después en mis redes, y mucha gente me empezó a cuestionar y me decía, ¿cómo podés decir que nos moldean? Moldean, etcétera, digo, háganme el ejercicio y que cada uno se lo pregunte. Bueno, ahora una empresa norteamericana hace la evaluación física argentina y es el segundo país más moldeado por el algoritmo de Google del mundo. Más moldeado, sí. Más moldeado. Digo, esto provoca inevitablemente cambios culturales, conductas de relaciones entre las personas. Bueno, no solo eso, imaginate que también un poco, no solo se moldea la opinión, sino que a los que producimos contenidos, ya sean periodistas o vamos a decir comunicadores de algún modo, nos guía para decir cómo tenemos que producirlo. A nivel técnico, primero nos están diciendo algunas preferencias que tienen su algoritmo. Por lo tanto, nos hacen, escribamos de algunas formas en los sitios web, que ingruyamos algunas imágenes y otras no, que usemos algunas palabras claves y otras no. Entonces estamos un poco forzados. Y no hablar para los medios digitales. Pienso en ese instante, por ejemplo, el NLT-10. Y digo, para poder darle el salto y figurar como contenido sugerido de Google, hay que apreciar sus estándares y no hay otra forma. Cuando hablas de sus estándares, ¿a qué te referís? Mira, Google lanzó el año pasado con el tema de la movilidad reducida que tenía el Internet, sobre todo en los países de Latinoamérica, este Internet que se nos corta, que no cumple las velocidades que nos prometen, y que en realidad hay como un poquito de estafa en lo que nos dicen que tienen. Bueno, lanzó una versión que se llama acelerador de páginas. Está hecho para celulares. Vos lo podés configurar eso en tu sitio web, y lo que hace es que se abra mucho más rápido una página web desde el celular. La cuestión es que hoy este algoritmo, por ejemplo, dice que prioriza como primera medida los sitios que tengan eso. Entonces, de repente, todos los medios digitales ponen, bajo esta noticia y bajo este conocimiento, dicen, bueno, la inversión ahora es, hay que poner esto y generar una corriente en el mercado para laburar todo sobre el estándar de Google. Pero mirá lo más curioso, José, porque cualquiera podría decir, sí, pero esto pasa desde siempre, siempre fue así, y no es tan grave. ¿Sabes cuál es la diferencia entre 2017 y 2018? ¿De cuánto influenció en Argentina este fenómeno, vamos a decir, el inducir qué noticias leer? ¿Cuánto? 2.100%, lo repito, 2.100%. Es decir que 2017 a 2018, 2.100 veces fue el porcentaje que incrementó el consumo de noticias mediante la sugerencia de Google. La gente ya no lee ni busca un portal, sino que Google le marca las noticias que le pueden interesar y la gente se conforma con eso. No leemos lo que queremos ni lo que necesitamos, sino lo que Google nos quiere mostrar. Porque lo que dicen en realidad es que tiene que ver principalmente con que está basado en tu interés. Entonces, de repente, si vos sos un usuario que consumas mucho sobre deportes, las noticias que te proponen son de deportes y alguna destacada. Entonces te ahorran el tema de tener que pasar por el diario, por delante de todas las noticias, y elegirla vos mismo. Por un lado parece comodidad y por el otro lado parece lo que suena. Es eso de que nos están indicando qué leer y qué no leer. Vos sabés, Juan Manuel, que a mí me tocó escribir una noticia no hace mucho tiempo. Hoy sabemos que los medios son rehenes, si se quiere, de alguna forma de Facebook, porque es el principal distribuidor de información y de Google también. Pero me pasó con Facebook. La noticia que estaba trabajando vinculaba a una empresa. No viene al caso, una empresa X. Y los algoritmos de Facebook detectaron que ese posteo, esa noticia en Facebook, podía ser una suerte de publicidad. Y por lo tanto, lo que uno creía que se podía llegar a funcionar bien, que podía tener muchos lectores, no funcionaba. Nadie entraba a la noticia. Y uno no entendía por qué, porque es todo medible. Sabemos qué noticia pega, qué noticia no está funcionando. Entonces decidimos con el grupo de trabajo, vamos a cambiarle el título. Porque en el título teníamos el nombre de esa empresa. Entonces, ¿qué hicimos? Le cambiamos el título y automáticamente esa noticia se disparó y fue la más leída en la red social Facebook. Una clara prueba de que Facebook, Google muestran lo que quieren y que cuando vos crees que estás eligiendo qué leer, estás leyendo solo lo que ellos te quieren mostrar. Exacto. Mirá, está muy bueno el ejemplo Chile y yo creo que esto es un poco lo que les decía con otras palabras también desde el lado de Facebook. Lo que pasa es que no solo nos están moldeando a los lectores finales, a los consumidores de los medios, sino que nos están moldeando a los que producimos el contenido. Totalmente. Que nos dicen cómo escribir y qué palabras son las que pegan. Increíble. Y en ellos es lo que pegan. Juan, te agrego otro dato que me parece que no tiene que ver solamente con lo que nosotros como consumidores de información, sino también como consumidores de productos culturales. Netflix, sin ir más lejos, creo que es muy similar a lo que vos estás planteando, te pone en la primera parrilla las series que más se adaptan a tus gustos en función de lo que empezaste a ver en Netflix y te tira un porcentaje de cómo se adapta. Un porcentaje. Te puede llegar a gustar a vos en un 90%. Claro. Increíble. Exacto. Porque lo que hacen, bueno, un poco todo eso que tiene que ver tanto declarar Google como Facebook, lo mismo dice Netflix, se llama inteligencia artificial. Y lo que dice, las 2.000 personas que evaluamos para hacer este estudio, determinan que en un tanto porciento se miraron a esta serie, luego miraron a esta otra y la valoraron de manera positiva. Entonces se supone que eso te va a gustar. Por supuesto que nos moldea y nos hace cada vez parecernos más unos con otros. Sí. Tal cual como decías vos, Alejandra. Y aparte lo que va pasando es que en ese proceso lo que vamos perdiendo de algún modo es identidad. Sí. Y ese perder identidad, bueno, nos complica. Pensá en la época inicial del diario que se podía imprimir uno en la casa o de las imprentas manuales donde cada uno intentaba publicar los primeros medios de prensa para dar su propia opinión. Fue para hacer una noticia. A veces yo me abuso de esto, ¿no? Por un conocimiento técnico de saber qué es lo que pega a nivel digital. Yo hice una noticia el año pasado que la levantaron desde un POBAE, pero en realidad fue repetida por 27 medios en el país y citaban mi nombre y nadie se vino a... Ni siquiera a mandar un mail, a llamar, a poner un enlace. Y lo que digo es, si uno escribe en función de los buscadores, sí, puede ser muy leído tu contenido, pero ni siquiera tenés la certeza de que vas a tener la repercusión que le corresponde. Incluso yo tuve que mandar una nota pidiendo que me pongan un enlace porque empezó a haber gente que copiaba los párrafos uno tras otro y se declaraba el autor de la nota cuando se publicaba en otro medio ya. Y eso tampoco hay un control hoy en día. Entonces, de algún modo, como que, ¿qué es lo que pasa? El laburo periodístico se está cayendo porque cualquiera puede escribir una nota que pegue de algún modo basada en las condiciones que propone Google y Facebook y la verdadera investigación, la verdadera evaluación, el buscar las fuentes y ese laburo que tiene que hacer un periodista, vamos a decir, por su propia naturaleza, Google y Facebook la están tirando abajo. Y eso es un peligro para la información de la gente y sobre todo para generar pensamiento. Te dicen cómo escribir, te dicen qué foto utilizar, te dicen sobre qué escribir, pero además te muestran del otro lado, si vos sos el receptor, lo que ellos creen, consideran necesario. Ahora, hay un punto más, que uno podría hablar de esto toda la mañana, y es que profundiza las diferencias. Tal cual. ¿Por qué? Porque a mí me puede gustar Macri, o las ideas de Macri, pero capaz que si yo tuviera la posibilidad de leer todo y leer qué opinan y qué proponen otros candidatos, cambio de idea. Ahora, las redes, o Google, o Facebook, cuando detectaron que vos le diste muchas notas sobre Macri, te van a hacer ver todo lo de Macri. Entonces, lejos de abrirte la cabeza, lo que está ocurriendo es que cada vez te la cierran más, te disciplinan más, y que cada uno cree que el mundo pasa por lo que él cree, porque solo leen lo que consideran que a vos te va a interesar, solo leen lo que dicen los que opinan igual que vos. Es decir, van generando nichos cada vez más cerrados. Bueno, es tal cual lo que vos decís, José. Mirá, yo pertenezco, creo que ya se lo dije alguna vez, a la Asociación Americana de Consultores Políticos, que es como la que nuclea desde Norteamérica los distintos consultores políticos. Lo que se habla hoy en la entidad es que la forma de generar contenido para las elecciones tiene que estar centrada en redes sociales porque se permite eso. Y si hay un buen caudal de dinero para hacer campañas, se puede lograr que una persona esté todo el tiempo viendo el contenido que nosotros le proponemos. Todo el tiempo. Por eso, un estudio previo que te permita saber qué es lo que la gente quiere escuchar es tener la máquina de hacer demagogia a través de redes sociales porque vos podés decirle lo que quieren escuchar y solo eso, y a cada público. No es que, mirá lo que vos decías, es muy interesante, José. No es que solo te gusta Macri, es más complejo todavía. Si a vos te gustan, por ejemplo, las medidas energéticas de Macri, para jugar un ejemplo, lo que se te va a mostrar no es todo lo que dice Macri, es específicamente lo que a vos te gusta. Claro, claro. Es decir, que lo que incluso no te gustaría Macri no lo vas a poder ver. No. Es un ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces es muy difícil que cambie de idea porque no veo otra cosa. Y también se ve. Y entonces lo que propone es esa polarización permanente y también se ve, y lo que digo es que nosotros como productores de contenido la vamos autogenerando y la vamos reforzando porque nosotros miramos los programas de televisión y los contenidos de los que se hablan están centrados en la repercusión que tuvo en los medios, en la repercusión que tuvo en redes, en la cantidad de retuits, en cuantas menciones. Entonces digo, de algún modo estamos siempre guiados para que nos están llevando al mundo entero a un esquema de polarización. Más que antes eso se refuerza y eso que en algún momento que en Argentina llamamos la grieta, yo creo que ahora va a ser una multigrieta que va a aparecer en todos los temas de la sociedad. Hay algunos ejemplos hoy en día muy tajantes donde esto pasa, por ejemplo, el tema de la despenalización del aborto. O sea, como un extremo y el otro extremo y no hay punto medio. O sea, o estás de un lado o estás del otro y no hay posibilidad de construir una opinión por fuera de ese esquema. Para pasar el limpio, porque por ahí hay gente que no entiende exactamente de qué estamos hablando. Si vos estás a favor del aborto y detectan entonces que en tu computadora o tu celu siempre estuviste leyendo cosas a favor del aborto. Te van a mostrar todo lo que hay a favor del aborto y vos nunca vas a cambiar de idea porque no te van a abrir la cabeza porque no vas a tener acceso a otra mirada. No fomenta el espíritu crítico. Absolutamente. Juan Manuel, un abrazo grande. Danger, danger, Juan Manuel. Se cayó Twitter. Se cayó Twitter. Problemas en el mundo. En el mundo tiembla. Twitter está caído y acá estamos viviendo y respirando como si nada fuera. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, un abrazo grande. Que tengan un buen día. Igualmente para vos. Juan Manuel Garelli Fabrici, consultor en marketing, cofundador de Garelli Fabrici.com ayudándonos a entender todo lo que hay mucho, mucho más allá del teclado de la compu o la pantalla de tu celular. Gracias.